Bueno, pues ya es una tradición recibir a Alejandro Montes para que nos venga a platicar del Festival de Cine Aurora, Cine de Horror, que también es una tradición ya, una nueva tradición en Guanajuato, Alejandro. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por una vez más abrirnos el espacio en estos... Creo que estamos aquí desde hace... Pues muy al principio. Ocho años, nueve años. Bueno, no tenemos tanto en la revista La Una, pero sí, 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 bueno, cada año. Por lo menos unos cinco años, sí. ¿Cuántos festivales de cine Aurora ha habido? Cumplimos 13 años de actividades ininterrumpidas anuales. Un festival de género que surge como una iniciativa más desde ustedes, desde un grupo de fanáticos que institucionalmente hablando, pero ya cobijado institucionalmente. Sí, claro, empezó con una idea solo de llevar cine a las calles de Guanajuato, con el género de horror, porque es el género que a mí me gustaba. Y me molestaba este rollo de que cuando hablabas de horror y terror, casi casi hablabas de algo que era súper fácil. Sí, mal hecho y con bajo contenido intelectual. Yo decía, no, pues claro que sí lo hay, como en cualquier expresión artística, pero hay muchas cosas que vale la pena ver y más cine de horror en México. Entonces fue que hace 13 años esto comenzó como una muestra de cine, con solo dos funciones diarias, de lunes a viernes. ¿Películas que conseguían ustedes? De mi colección principalmente. De hecho, al principio esto empezaba a través del Cine Club. Todo esto es cobijado por el Cine Club de la Universidad de Guanajuato. Entonces eso nos permitía proyectar estas películas que como van sin fines de lucro, no había que pagar este permiso. Todo eso ya se reguló, ya se paga un permiso para las películas que pasamos. Y además ya no solo son películas, ahora tenemos ya concurso de cortometraje desde nuestra quinta edición, un concurso de cuento corto de terror, ya van tres ediciones de este concurso. Y para este año abrimos uno de cuento corto de ciencia ficción. O sea, tu afición por el cine de horror la han ganado muchos adeptos. Gracias a los investigadores. ¿Qué hay para este año? ¿Cómo está programado? Pues bueno, este año decidimos... Es año 13. El año 13. Sí, bueno, para este año decidimos una vez más inaugurar con una película mexicana, México Bárbaro, su segunda entrega. Ya tuvimos hace dos años la primera entrega. En la inauguración va a estar Lex Ortega y Abigail, que son el director y la productora de esta película. ¿Y cuando les hablas para invitarlos, saben de qué se trata? ¿Conocen Aurora y vienen? Sí, ya han venido, pues es la tercera vez que vienen al festival. En este caso con esta antología de ocho cortometrajes donde directores mexicanos abordan diferentes leyendas. Entonces esto lo tenemos para la inauguración. Y bueno, tenemos los bloques a concurso, que son de 430 cortos que recibimos. ¿Tantos de todo el país, de fuera del país? De 24 países distintos. Muy bien. Este año nos da mucho gusto que recibimos mucho de México. ¿Se da tiempo para ver todo? Yo me he hecho el primer corte, ¿no? Yo veo todos primero, para ya después los jurados no llevarlos al extremo de ver 430 materiales. ¿A qué horas, mano? Que sean cortos. 24, entonces tienes 24 horas, ¿no? No, bueno, pero qué éxito, ¿no? Sí, preparamos esto desde un año, ¿no? O sea, terminamos esta edición y comenzamos a trabajar en la edición. Que sí, los que estamos al 100% en esto es Monserrata Alejandri, coordinador. A la que más saludamos y le agradecemos siempre que su apoyo es cuando hemos estado en Guanajuato, cuando viene acá. Sí, saludos a Monserrata. Sí, y Monserrata y yo somos los que estamos como durante todo el año trabajando y ya conforme llegan las fechas ya entran chavos de servicio, bueno, gente que ha estado con el festival desde el principio, un amigo que es el diseñador de audio, otro que hace video. Entonces es como una fiesta, ¿no? Entre amigos nos juntamos para hacer esto y, bueno, este año también decidimos unirnos a la celebración, al menos, de los que nos gusta el género, de los 200 años de la publicación de Frankiston. Ah, muy bien. Entonces, con ese motivo... Yo creo que si hay un cine que está muy ligado a la literatura es el de horror, ¿no? Digo, quizás diga una barbaridad, pero... No, yo creo que sí. Pero desde su origen, ¿no? Bueno, a lo mejor también será porque en general es lo que yo más leo y veo. Sí creo que... Bueno, Stephen King creo que es uno de los autores más adaptados a cine, ¿no? No nada más su género de terror, sino tiene... Y Drácula y Frankenstein son autores de una dinastía de cosas derivadas que ya ni tienen que ver con los originales, pero en sí mismos son géneros, ¿no? Sí, exacto. Frankenstein, todo el mundo cree que Frankenstein es este tipo con la cabeza plana y verde, ¿no? Y la película original era en blanco y negro y Frankenstein es el doctor, no la criatura. Víctor Frankenstein, sí. Entonces, este año, bueno, decidimos... Estamos seguros que en Guanajuato Estado nunca se ha pasado toda la saga que creó los Estudios Universal en los 40s. Entonces, nuestra muestra de cine, que es del martes al viernes en las escalinatas de la universidad a las 10 de la noche, vamos a proyectar todas estas sagas de los Estudios Universal sobre Frankenstein y el viernes la adaptación del 94. ¿Cómo consigues ese material? Digo, ¿está en Cineteca? Es de mi colección particular. ¿Tú también lo tienes? Sí, compro alrededor de dos o... no sé, a la semana dos o tres películas, ¿no? Mi tarea diaria es diario antes de dormir veo una. Este... por gusto, realmente es algo que voy... ¿Y siempre de horror? No, veo de todo. Qué bueno. Sí, veo de todo, pero el que más me apasiona es el cine de horror, ¿no? Creo que... creo que ya pasamos ese género, o sea, ya pasamos de ver este género que no tenía una explicación y solo había un asesino serial, que también me gusta, a ver cosas realmente poéticas, ¿no? Para nuestra clausura tenemos a Ghost Story, que tuvo el premio a Mejor Fotografía en Cities del año pasado y es una película de fantasmas, pero que aborda un drama de la pérdida humana, ¿no? O bueno, o la única película que hay donde los vivos espantan a los muertos, que es los otros. Los otros, exacto, ¿no? Lo malo de esa peli es que una vez que la viste ya no la puedes... Bueno, la puedes volver a ver, pero ya... Es como si hubiera lo mismo del superclásico, aquel del niño que ve muertos, ¿cómo se llama? Sí, la de... ¿El sexto sentido? Sexto sentido. Yo sí la vuelvo a ver con gusto, aunque ya sabes qué va a pasar. Sí, no, digo, yo, bueno, las películas de ayer... O sea, yo cada vez que veo Casablanca espero que cambie el final y que Ildse se vaya, se quede con Rick y se vaya solo Víctor. No, la verdad es que sí son películas, no sé, yo de 2001, que es mi película favorita de todas las que he visto, cada vez que la veo... Que resulta algo nuevo, ¿no? Blade Runner también cada vez que la veo se me hace... Y digamos que son géneros que no tienen que ver con el horror, pero... Creo que la importancia del cine en general, más allá si es de terror o comedia, es que genera... En los humanos, al igual que la lectura, nos genera empatía en el otro, ¿no? Y nos permite ser sensibles a que hay otra persona ahí que también siente y es vulnerable, ¿no? Entonces, me gusta pensar que en el cine en general, que es como una especie de isla para luego todo el caos que nos rodea, ¿no? Claro, creo que sí. Y lo visual, ¿no? Que es la otra parte, ese parentesco con la pintura y con todo el arte visual, ¿no? Sí, en La bruja, esta de The Witch, la de hace dos años, el final de esta película, no voy a decir en que acaba, ¿verdad? Pero es un grabado de Goya, ¿no? O sea, en eso termina la película, ¿no? Un grabado de Goya animado. Quien no la ha visto, la verdad, es un homenaje al cine en general, ¿no? No es de terror, no es histórico, es cine puro, ¿no? Y viste que las cartas de Van Gogh lo convirtieron en un thriller. Sí, sí, sí. Para mantener el interés, no solamente en el asunto técnico del dibujo, sino también que hay una historia que me parece importante. Sí. Aunque inventadón, pero... Oye, pero vamos a regresar a Aurora. Tienes un póster muy padre, me voy a permitir mostrarlo. A lo mejor ya lo pasaron por ahí, porque francamente es un buen trabajo gráfico. Y me recuerda cómo empezó el Cine Club de la Universidad de Guanajuato, donde siempre era importante el cartel, con medios muy sencillos, en aquella época, hecho en la imprenta de la universidad. Sí, pues grandes maestros del grabado que tuvimos en la escuela fueron los que estuvieron ahí presentes, ¿no? José Luis Ventes. Y cada semana, ¿no? Sí, cada semana. Hay un documental ahí por ahí que se está preparando porque este año se celebra el 60 aniversario del Cine Club. Hay que invitar a Montserrat para conocer ese tema. Sí, viene el Festival de Cine Europeo, tenemos esta celebración. El Cine Club regresa con sus funciones al Teatro Principal. Entonces, cada domingo, el último domingo del mes, vamos a tener la posibilidad de ver películas de nuevo en el Teatro Principal, con los comentarios que Jorge Pantoja hizo en su momento. Se está sacando en forma facsimilar estos comentarios. Y bueno, el Festival de Cine ahora se suma a esta celebración del 60 aniversario. Excelente. ¿El programa está en internet? ¿Empieza el lunes? Empieza el lunes 26 y concluye el... Ahora sí nos extendimos un poco más de días, termina hasta el 6 de marzo. Tenemos presentaciones de obras de teatro. Por primera vez se suma la Orquesta Sinfónica a una actividad dentro del festival. Entonces, el viernes 2 en el Teatro Juárez se musicalizará una pieza de Javier Álvarez con un solo de cello de Michael Sperin, que es el solista de la orquesta. Entonces, es una muy buena oportunidad de ver... ¿Algo relacionado al cine, la partitura? Sí. De hecho, va a ser... Va a ir una película como de corte científico de los años 20's, Animales devorando a otros, con esta pieza compuesta especialmente para esa pieza... Va a ser cine y música. Y música, muy bien. En el Teatro Juárez. El viernes, esto de la próxima semana. Y es la única actividad que tiene un costo, ¿no? Todo lo demás es entrada libre. ¿En las escalinatas? ¿Y en dónde más...? Es en el Eukerio Guerrero, que es la sede del Cine Club, el Teatro Principal. ¿En el patio de Relaciones o...? En el patio de la ex-facultad de Relaciones Industriales, que todos le seguimos llamando así, ¿no? Y pues para más detalles en la programación, tenemos una página web del festival, que es www.aurorahorror.com.mx. En redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, nos encuentran como Aurora Horror. Y, bueno, en la página de la dirección de Extensión Cultural, que es extensión.ugto.mx. Muy bien. El Cine en Guanajuato esta semana que viene con la peculiaridad de que es Cine de Horror. Muchísimas gracias, Alejandro. Mucho éxito. Que lo tienes y que lo vas a seguir teniendo. Espero que todo salga muy bien en esta edición. Muchas gracias, Hernán Bilbo. Los vemos por allá. Si se animan, los esperamos. El corto que ganó ya se sabe y se va a calificar. Los jurados están ahorita deliberando de los... Para hacer una notita, bueno, se ve. O una nota. Sí, de hecho, voy a este... Ya una vez que sepamos quién gana, igual le puedo preguntar al chico si no tiene problema y para que lo pasemos. Si son de cinco o seis minutos y si ustedes quieren, lo... Ah, encantado de la vida. Encantado de la vida. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, voy a otras actividades culturales en un momento más relacionadas con el Instituto Oviedo. Regreso.